desde el para el cuerpo para y y es así como la misma la vida del mundo literal nos ponemos pul rápido y si ponemos pul rápido no no entramos ya en fila india pero que haces que queríamos voy espérate que el pavo este el pavo este no espera aquí aquí por mi con la vista aquí ah donde entonces se 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 ¡No lo hagas! ¡No lo hagas! ¡Dale Sitch! ¡Que no! ¡Que le toca a Scyther! ¡Scyther! ¡No lo hagas tú! ¡No lo hagas tú! ¡No lo hagas tú! ¡Hil, kill them Scyther! ¡Es tu turno! ¡Dale! ¡Que tan tristeza! ¡Ale, vale! ¡Yes! 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 ¡No lo hagas tú! ¡Nice! ¡Wow! ¡Muchos estoy repasado! ¡Como si fuese un normal de que es lásped! ¡De que es lásped! ¡Ay! ¡No lo hagas! ¡No lo hagas tú! ¡No lo hagas tú! ¡Ya! ¡No lo hagas tú! ¡Eh! ¡Entranos en tecnología! ¡No lo hagas tú! ¡Eh! ¡Tos aquí! ¡Aquí! ¡Aquí! Como si nos pusiesen a fusilar Como si nos pusiesen a fusilar Como si nos pusiesen a fusilar F*** Me hace solo agachar a los lobos Me hace solo agachar a los lobos Te voy a mirar para el mundo Vaya Vaya Vale, vale Casi se hace la isla Si, 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 casi se la hace Nada, me han quedado para hacer eso ¿A quién le toca? Sage ¿Puedes pararlo, no? Claro que la dama es experiencia Si me habéis dicho antes Si me habéis dicho antes que no Pero si me habéis dicho antes que no Pero bueno X Morso, morso, ¿sabes? Morso 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 Deja que planten No, yo desplante, yo desplante No, 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 no No, no, no No, no Vaya, ¿has plantado? No 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 Vale 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 Mátales, mátales, tú mátales Sí 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 ¡Cobet! Creo que se fue con la filita ¡Ah, no, faltaba uno! ¿Ahora a quien le toca? A ellos ¿Pero tenemos que ganar? No, 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 tenemos que ganar las siguientes, eh Eh... Se plantean y desgustamos Pon let us win three Let us win three Three More No ceráis ningún milímetro No ceréis ¡Joes es el que desplante! ¡Oh no, no, no va a ser! Yo, yo, yo Sí, sí, sí ¡Tú bien, no! ¡Ven! No, 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 todavía no... ¡Eh, eh, eh! ¡Me han matado! No, 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 sí, sí, que tenían que matar, o sea, van a dejar a uno que va a desplantar Solo queda un jugador Vaya, han dejado el Seinberg Defuse, defuse, aquí no, defuse Vale, va a defusear Defuse, nada, es un normal este pavo Defuse, bro Kill Vale Es que por qué dejan a este pavo, Gustavo Vale, vale No, no era ese, no era ese No era la ace Era la ace ¿A quién lo toca? Vamos a hacer ahora lo mismo Que van, van, van aquí, van a la B Eh, dale Ah, esa, esa, esa Esa, esa, esa Eh, me toca a X, ¿no? No, porque es que creo que vamos a hacer lo de desplantar Bueno, no lo sé Ahora, no, nada, no sé si se arma ni nada, Lopi, por si acaso Ahora la vemos Vale, si van a, vamos a hacer lo mismo, eh ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Quitaos! ¡Quitaos! ¡Vaya! 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 ¡Es épico, eh! Esta parte ya está siendo épica ¡Épica! Creo que es la parte más opida que es mi vida ¿Pero cómo puede pasar esto, tío? No sé, es que... ¿Qué posibilidad, tío? La única ronda es la primera O sea, la única ronda es la primera Y ya está Todos los demás hemos hecho party Yo estoy nadando ¿Lo habéis jugado por chat? De ulti plis Sí, vale Todos los equipos, ok Todos los equipos, ok Vale, vaya ¡Fina a la India! ¡Fina a la India! ¿Pero es que tengo que ir a la calda? ¡Ah, cierto! Yo de tanto O lo que quiera ¡Vamos a ver! Poneros, poneros, poneros para la... Vaya ¡Claro, no lo habéis... No lo habéis hecho mal Es que no lo habéis hecho mal Vale, vale, desplanta, desplanta Pero es como la... ¡Es una세... ¡Es un ruado! ¿A quién le toca a Is? ¿Pero la Is a quién le toca? Vale, vale, vale Vale, vale O sea que ya no nos hacemos masistas Eh, no, si, si No nos hacemos masistas Lo que pasa es que ahora ya volvemos a hacer unos y uno Ponemos en filita Bueno ¿Qué tal, dejadnos poner en fila? Ponemos en fila Pero... ¡Corre! Es el gelado. Que dolor. Diablo. Estaba de esclavizarse. Bienvenidos a mi mundo. Vale, ahora ponles who wants the overkill. Ponles who wants the overkill porque tienes para revivir. ¿Qué? Hazme un caso. Mira, les voy a poner who wants the overkill. Six can revive. Queda un enemigo. Mi poder. Que alguien lo ponga. Voy, voy, voy. Voy, voy. Next round. Who wants... Who wants... Who wants... Where... Where... Keep... Sage... Have... ¿Para qué hacemos? Eso. ¿Para quién se ataláis? No lo sé. No lo sé. No lo sé. No lo sé. Varios enemigos en A. Pero mantiene todo. Aquí está urgente. Nos toca a nosotros matar. Vaya. Eh... Tiene la... Tiene la... Tiene la... Vale, vale, vale. Mata a Pablo. Mata tú. Vámonos. 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 Vaya. Vale. Vale, vale... No da igual. No sé. Vale, ahora te voy a repetir que revivas... Hazlo te va a repetir que revivas. Reviáme... Reviáme... No, se reviva que obesa va de ahí. Por fa ali. Mata... No... Si lien es, si responsibilities. No... Voy a revivir al yogurt. Dónde está. ¿Quieres el yogurt? por los caras yo voy a ¿Vamos a explotar? Es que es inútil Tío, es que ¿por qué no revivías al dinero que veías, tío? ¿Por qué no te cargas el yogur? No, tío Yo no me voy a hacer la isla No, 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 no Quiero una de vid, quiero una de vid Quiero una de vid Ay, pero hazte la, hazte la isla Sí, 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 pero que hay ¿Y se revivó a un edificio contrario? Yo tu turno No puede ser ¿No se puede? No puedo revivir a un edificio contrario Qué pena Hora de poner mi manada en marcha Recargando Pero, ¿qué me toca? Nos toca acá Pablo, Pablo, hazlo, hazlo Pero yo quiero usar ulti Yo quiero usar ulti Pobrecito, tío Estaba, no lo habéis visto Estaba posticita de la asesina, pobre Lo he visto, lo he visto ¿A quién me toca? No me mates, no me mates Spike plantada Que quiero ser No, dejar que os maten No, que no, que no Que no, que no Lo hago yo, lo hago yo Vale, hazlo Que no, que no, que no Que lo va a matar Pablo Que lo va a matar Pablo Tú puedes matar Pero que si yo ahora no perdemos la partida Claro Hace algo Pablo, mata A dormir Pablo, mátalos 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 Que intenten atraparme como si pudieran Vale Esto es el operator del Pablo No es muy dura Pero ya está Está ya ¿Qué pasó? ¿Qué has dicho? ¿Pero qué? Nada A ver, es que no No, yo overkill No, pero que si no ganan Vamos a prórroga Claro Yo quiero revivir, tío Dejadme revivir No me ha matado Vaya No, a ver, diría que me matas Realmente No, pero que no te reíbe Que reíbe, que reíbe Que reíbe, que reíbe Que reíbe, reíbe, reíbe Que reíbe No, no, no me reíbe Porque es muy graciosa ¿Me vas a revivir? Nada No me reíbe Como he dicho Que la música del Nipirid No es Eso es Venga, revive Matalo Matalo ¿Los puedo matar? Eh, eh, eh Vale Vale Vale, que difuse, que el difuse a Lopes Vale, ya se va a hacer Difuse a Lopes Es increíble Vaya Me ha dado una Vale Muerte súbita es ya esta ronda Sí, sí, sí Eh, vale, ahí está Vale, dos a Lopes Deja la win Deja la win Now who wins Eh Now we play seriously Let's go now Vale, vale, jugar seriously Vale, vale, vale 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 Vamos, vamos Now Play Dale, dale Y los para Otro site Y los para otro site Pablo Yo, quiero a mi Y ¿Tan bien venido conmigo? Y, no, no, no Y, lo, 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 lo Yo ahora, ¿no? ¿Tan bien venido conmigo? Sí, sí, sí Vale, nada No están en la Están en el Bebé Parece que Que realidad es ese tío Ya está en el Bebé Está en el Bebé Oye, ya no voy a poder jugar Ya no voy a poder jugar Otra partida más Sin pensar ¿Qué va a pasar esto? Claro, es que esto no va a pasar nunca más. Es probable. Esto es literalmente único lo que ha pasado. Nada es que a las 70.000 millones hay que verlo. Está... Un enemigo menos. Vaya. Queda un enemigo. Entra, entra, entra. Esa... Bueno. Los defensores ganan. Ha sido la leche esta paridad, eh. Ha sido la mejor parte de cuanto a mi vida. Literalmente. Estoy lavando dos.